Kim Slice presenta TROPICAL MIX Desconsolado mirando al mar De pronto te vi me volví a enamorar Amor Tucán, amor Tucán, amor Tucán Amor Tucán, amor Tucán, amor Tucán TROPICAL MIX Te busqué entre la gente, la playa y el bar Tu frescura y tu sabor, no hay nada igual Porque lo nuestro es un amor Tucán Amor Tucán, amor Tucán, amor Tucán Amor Tucán, amor Tucán, amor Tucán Prueba Kim Slice, el nuevo sabor del verano